Para que lo bailen en los carnavales Quique Jax y desde Pílaro La poderosa del Ecuador Lidia María, ¡sí señor! ¡Hey, hey, 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 hey! De una guaricha estoy enamorado Aunque me ha dejado todo ilusionado Hasta con los diablos ya he conversado Pero ni ellos quieren que esté a tu lado Bailando chupado hasta el otro día Porque me dijiste que no me querías Bailando chupado hasta el otro día Porque me dijiste que no me querías Y ahora cancha, que llegaron los diablos ¡Se vienen los diablos! Cuando suena la banda No me importa nada En Pílaro me quedo hasta la madrugada Cuando suena la banda No me importa nada En Pílaro me quedo hasta la madrugada Bailando chupado hasta el otro día 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 Mi debilidad Prefiero tu felicidad Recordarás que yo fui el primer